Bienvenidos a Fabión, en esta semana les traemos la ya tan esperada reseña de Justice League, el corte de Zack Snyder, así que sin más perámbulos, iniciamos. Por fin se ha estrenado el corte del director Zack Snyder y todos conocemos la historia que lo vinculó a esta película a tener que ser relanzada. Bruce Wayne está buscando un equipo para enfrentar a un ser super poderoso que intenta recolectar cajas madres y quiere conquistar el mundo, y no solo eso, sino destruirlo, para así tener la aceptación del dios Darkseid. Pero Bruce Wayne va a buscar gente con habilidades inigualables, habilidades que lo van a llevar a tener una liga de la justicia. Bueno, después de mucho tiempo ha salido esta película. No sé cuántas cosas salieron al respecto, que si era necesaria, que si iba a ser lo mismo que George Whedon, que si iba a ser oscura como conocemos a Zack Snyder y su filmografía de películas. Pero creo que eso queda muy aparte, así es el estilo del director. Y créanme que esta película no defrauda. Estoy consciente de que uno diría, 4 horas es una locura, ¿cómo vas a contar una película con tantos personajes en 4 horas? Muchos pensaban que iba a ser el hecho de que tal vez iban a salir muchos personajes, o quizás no iban a tener el tiempo suficiente para desarrollar a los antagonistas y a cada uno de los integrantes. Pero bien, todos conocemos cómo son los héroes. Y hemos tenido este lapso del tiempo en lo que fue la versión de George Whedon con la de Zack Snyder para conocer a cada uno de ellos. Y créanme que Zack Snyder hace un gran trabajo. Reconstruye lo que es la liga de la justicia, nos muestra realmente qué es la liga de la justicia y por qué tenemos que verla realmente. Zack Snyder lo que hace es lograr el vínculo necesario para decir, este personaje está aquí por esta razón. Y créanme que una de las cosas que más me agrada de este director son los detalles, los grandes detalles que él llega a proporcionar en cada una de esas escenas. Puede ser cámara lenta, puede ser a una velocidad que nos puede llegar a levantarnos de nuestros asientos. Créanme que las escenas de acción no defraudan, es como ver 300 y Watchmen y un poco de Batman contra Superman. Es una locura total, realmente te pones a pensar, vaya, en serio existió una liga de la justicia en 2017, hace que olvides realmente todo al respecto de lo que era George Whedon y lo que intentó hacer. El universo que estaba construyendo Zack Snyder creo que se ha deteriorado por el hecho de que ha recibido Man of Steel y Batman contra Superman críticas mixtas. Creo que no se les ha dado el valor suficiente por decir, es que dijo Marta, es que Superman pudo haber ido por el perro. Es que son muy oscuros, pero creo que va más allá de que si realmente las peleas duran mucho o si tiene un valor suficiente. Creo que es la representación del cual es el humano y así es como representan a todos estos personajes. Sí, o algunos son semidioses, otros son amazonas, algunos son atlánticos, otros son metahumanos, pero al fin de cuentas creo que están representados cada uno de ellos en cómo es el ser humano. Y creo que lo deja claro Zack Snyder, sí, lo sé, hay muchas referencias a Jesús y a la Biblia, pero el hecho de que Zack Snyder deje esas cosas es para que nosotros tomemos lo mejor de ellas. Y bien, déjenme decirles que sí, la verdad, he tardado un poco en subir esta reseña. No creo que sea un fanservice, no creo que tenga la idea Zack Snyder de querernos ilusionar con el hecho de que puede meter lo que él quiera. Solo creo que es un trabajo de que era digno de que nosotros lo quisiéramos, lo tuviéramos, de que era algo que nosotros teníamos que ver. Realmente a mí me gustó mucho el hombre de acero, también me gustó mucho Batman contra Superman. Sí, tiene sus contras, tiene muchas contras, pero creo que al final la idea se entiende y el universo que ha estado construyendo Zack Snyder es entendible. Es algo que tal vez la gente no está acostumbrada a ver. Uno ve a los superhéroes y uno puede decir, oh, va a salvar el día como siempre. O hace un cuanchiste, lo vinculan con una relación amorosa, conoce al supervillano, le cuenta su plan y al final lo derrota. Y yo creo que aquí lo importante es la esencia que puede llegar a tener el personaje y cuál es el motivo por el cual lo va a llevar a impulsarlo. Déjenme decirles que mi personaje favorito es Flash. Cuando vi la versión de 2017 no quería saber absolutamente nada de Flash, no quería nada de él. Y no es por cómo haya actuado, creo que la visión del director pasado no era la correcta y lo veíamos más como un bufón, lo veíamos más como un chico torpe que solamente corre y hace chistes baratos. Pero déjenme decirles que Zack Snyder le da un significado vital a este personaje. Y es que se vuelve esencial en la trama, se vuelve sumamente importante. Y como les vuelvo a repetir, cada uno de estos personajes tiene su rol, tiene el porqué, tiene el desarrollo necesario para que veamos y nos enamoremos de verdad con la Liga de la Justicia. Tengo todas las intenciones de saber qué es lo que va a haber en la película de Flash. Se rumorea que es un Flashpoint, no tengo la menor idea. Pero déjenme decirles que si no han visto el corte de Zack Snyder, vale la pena verlo por este personaje. Le voy a tirar flores. Los personajes, los demás personajes son increíbles. Cyborg tiene un gran desarrollo. Batman pues es genial, es rico, tiene los mejores planes, es la cabeza de la Liga de la Justicia, es el quien nos juntó, es quien tuvo el plan y la certeza de decir quiero hacer justicia al mundo. Wonder Woman, bueno, ya todos sabemos lo que esta Amazona es y los valores que quiere. Incluso su versión violenta es fascinante. Aquaman digamos que es el personaje que tal vez no tiene tanto vínculo, sí, tiene una película, pero como que le falta tal vez ese toque para poder decir este Aquaman es increíble. Y Superman, bueno, yo creo que he leído varios comentarios con respecto a que Zack Snyder no sabe hacer nada con Superman, como que no tiene la visión muy clara con respecto a Henry Calvary. Pero déjenme decirles que el Hombre de Acero fue el que inició y le dio pie a este universo, con el simple hecho de que el humanizarse y tener que saber cuál es la decisión correcta es lo que hace a Superman la esperanza de saber si todo lo que está haciendo es lo correcto. Y aquí es el vínculo suficiente para decir que existe la Liga de la Justicia. Una de las cosas que más me fascinó es Junkie XL, increíble banda sonora por parte de este compositor que le da la esencia suficiente para podernos impulsar a adentrarnos en la trama. Y una de las cosas que he visto en internet es que cada cosa que hacía Wonder Woman sonaba una mujer coreano, pero créanme que es esencial, es algo increíble. Es algo que de verdad tú sientes que es parte de este mundo, es como si cualquier cosa que hicieras tuviera un significado real. Y es ahí donde les digo que Zack Snyder tiene el más mínimo detalle con cada cosa. Y déjenme decirles que Steppenwolf ya no se ve como un bufón tampoco. Intimida, la verdad Intimida no es el mejor villano de todos. Es una versión totalmente diferente en lo que nos mostró George Whedon y claro que tiene un vínculo fuerte con la Liga de la Justicia. Muchas gracias por ver este video, de verdad aprecio muchísimo porque le hayas dado click aquí en Fab Beyond. Disfruta de nuestro contenido a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides compartirlo con tus amigos, déjanos aquí abajo en la caja de comentarios si te gustó realmente el Zack Snyder. Y si crees que habrá una segunda parte de esta película, si crees que Zack Snyder va a regresar para DC Comics y va a explorar un poco lo que sigue en adelante con sus easter eggs. Suscríbete a este canal si aún no lo estás, me harías un grandísimo favor para que esta comunidad siga creciendo un poco más. Y dile a tus amigos acerca de nosotros. Y también no olvides activar la campanita para estar al pendiente de nuestros videos que estaremos subiendo. Muchas gracias por ver este video, soy Fabricio Sánchez Nieto y nos vemos en el próximo video.